Música 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 Y yo, yo le llamo, sentimiento. Te he querido, te he llorado, baby. Y la vida te he entregado. Y tú, te burlas de mí. Me haces sufrir, me mientes así. He recibido una llamada. Me dijeron que te vieron. No quiero peros, tampoco cielos. Guarda tu escena, no me des excusa, pa. Yo lo voy a escuchar, así que cálmala. La vida es así. Y la sombra de otra. Siento feliz. Aquí está el detalle, yo te lo regalo. Con todo el sufrimiento y el daño que ha causado. La vida es así. Y ahora grito, que con alguien soy feliz. Alguien que me consiente, me trata diferente. Me lleva de su mano y me dice lo que siente. Lo que viene, que estás fácil. Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y végate a mí. El cuerpo rosado, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí. El cuerpo rosado, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a enborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar. Es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te dirías que me voy a acostar, no es así. Canto reggaetó, pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mil besos y mi bandit, no es de esa forma papi, cógelo easy, easy, cógelo baby. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que saquearás. Mujeres, pa' la disco a ferrear, pero que él no se crea, puede jugar. Mujeres, pa' la disco a bailar, y como ya sigue que los dos tengamos que sudar. Que bailemos tal ritmo del rap, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo na, na, na. ¡Gracias!